Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si totalmente a gusto del consumidor cualquier skin que pidas podrá ser tuya y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, ya sabéis que tengo los casquitos así que se viene casteo y bueno, muchos me lo comentabais ayer aunque yo de todas formas ya lo había visto y es si chicos, tenemos ya temporada regular de la MPL y nos hemos encontrado, ojito, espérate que podemos tener pela ahí en medio y nos hemos encontrado en el primer partido, bueno, en el second day, bueno el day 2 de la competición profesional de Mobile Legends, o sea la MPL nos hemos encontrado los dos equipos más tochos del mundo que fueron los que jugaron la final del mundial, RRQ y EVOS Legends y bueno, como ya sabéis, la final del mundial la ganó EVOS Legends, fue una partida totalmente brutal que todos recordaremos, o sea, fueron 5 match, o sea, se quedaron 2 a 2 y tuvieron que decidir en un quinto partido y bueno, ahora estamos en la temporada regular, estamos en la liga regular y veremos quién de los dos se va a llevar la primera victoria en este second day de la MPL y bueno chicos, yo estoy aquí ya listo, de hecho mirad, 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 mirad que taza, mirad en que invierto el partner y bueno, nada, espérate que le van a divear, pueden divear bajo torre, van a intentar reventar, no lo van a reventar terminan reventando, terminan reventando a Zammus, Dios, la que le han pegado, ha sido brutal de hecho el Yauhe, bueno, espérate que le van a intentar, le van a intentar hacer lo mismo, lo propio a X-Bord pero lo van a tener muy complicado, X-Bord, mira, 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 bueno, ha reventado el escudo y parece que no, madre mía, pero, 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 tío, pero, tío, pero como le esquivan espérate, le van a reventar, le puede intentar reventar, le tira la Ultimate, el Cloud y termina reventando a X-Bord por cierto, flipante, o sea, me parece flipante que lleven a un Cloud cuando, en comparación con otros ADCs, está mucho más fuera del meta y bueno, me ha parecido extraño que el equipo rojo, o sea, que RRQ no haya sido capaz de, de haberle tumbado, de haberle tumbado ahí la torre mirad, tenemos aquí el replay, uy, 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 le ha pegado ahí el Flameshot y menos mal que la ha pegado, no le llega a pegar y hubiera tenido un gran problema pero bueno, tira la Ultimate Cloud y se termina llevando ese kill que compensa más o menos la balanza bueno, la compensa un poco porque van 1-2 y bueno chicos, la verdad es que, ya sabéis, esto es el Madrid-Barça de MOA y Legends y tenemos muchas ganas de ver que termina sucediendo aquí hay mucha rabia entre ambos equipos o sea, es la competición realmente, digamos que dentro del panorama internacional, ya después del Mundial después de prácticamente las temporadas regulares tenemos prácticamente en un lado a Evo's Legends y en otro lado a RRQ siempre peleando por el título y ojo, espérate que pueden intentar entrar ahí van a intentar enganchar al show, finalmente no puede el Hylos y nada, vamos a ver qué pasa luego el segundo match o el próximo match lo comentaré aquí, ojito, espérate, madre mía que van a intentar entrar, Carmina, le van a entrar con todo se mete aquí todo el equipo de RRQ, van a intentar reventar a la faixa primero, tiene poquísima vida la faixa consigue escapar, no sé ni cómo, pero consigue escapar espérate que el Cloud consiga salir de ahí, pero espérate que llega el XB, termina reventando a faixa por el otro lado termina reventando también al show y bueno, solamente consigue sacar una kill de aquí Evo's Legends solamente saca una kill y el equipo de RRQ, Hoshi, termina sacando dos kills, así que de momento se alarga más la distancia entre ambos y bueno, vamos a ver cómo va la cosa de momento 8k para el equipo de Evo's Legends 8,6k para el equipo de RRQ, Hoshi que de momento no le saca un farmeo exacerbado a pesar de llevar pero bueno, mira la entrada del Kufra ha sido flipante ahí, ha entrado muy bien pero es que el daño de la Carmina es brutal, el XB justo lo ha pillado por ahí a la faixa por la espalda y nada, espérate que están enganchando, madre mía que han enganchado que han enganchado el Famous otra vez, tío han enganchado, espérate que entra Kufra, entra Kufra terminan reventando a Carmina, que no se lo esperaba espérate, ahora van a intentar, puede intentar escapar de ahí pero no vas a poder, Hylos, no vas a poder escapar de ahí Killing Spree, racha de bajas para el gran Cloud y bueno, de verdad, vosotros no sé si no lo estaréis escuchando porque sería una locura que os pusiera el sonido de la partida, o sea de la competición, porque escucharéis a los comentaristas que yo si los estoy escuchando y estoy escuchando al público también, es una tremenda locura creedme que ahora mismo está gritando todo Dios ahí en el presencial y bueno, van a tumbarle, bueno, 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 bueno no, ha estado a punto de robarle y todo, eh espérate que van a intentar reventar al Jauhet le queda poquísima vida lo pueden intentar reventar se le va a venir terminan reventando el Jauhet mega kill para Cloud y luego tenemos a Carmina que entra por ahí un poco por atrás espérate que la carry va en modo diablo la carry va como en modo diablo y se puede llegar madre mía, cómo han enganchado cómo han enganchado a la Carmina la pueden reventar espérate que entra el Iceborg va a intentar reventar a alguien consigue llevarse en fase a Carmina pueden intentar reventar al Iceborg ya no ha podido pegar con el escudo termina haciéndole un shutdown a Cloud puede terminar cayendo también por ahí show termina cayendo show a manos de carry baja doble espérate que carry va súper mamadísima casi la pilla Fasha pero no ha sido suficiente el dash de carry la consigue sacar del aprieto y bueno se han olvidado de Zammus que está haciendo el split push por la parte de top de bot que diga y bueno consigue pegar un salto tumbar la torre y pegar un salto justo antes de que llegara el Jauhet madre mía madre mía madre mía cómo está la cosa de momento 14 cash para el equipo bueno vamos a ver vamos a ver el replay mirad ahí mirad ahí cómo se intenta lanzar Iceborg intenta pillar pero justo el cañonazo de Fasha lo manda directo al otro barrio y luego intenta volver a entrar la TF Cloud que para mí ha fallado ahí metiéndose demasiado en medio creo que ha sido su perdición y eso es lo que la ha llevado a la derrota y bueno vamos a ver cómo va la cosa tenemos a Rekt por ahí un pedazo de ADC del carajo espérate espérate que tenemos aquí TF puede intentar reventar al... oh madre mía Jauhet compañero Jauhet compañero se está vengando de ti en tu carry el Zammus y bueno tenemos a Lemon por ahí que va con Carmila la verdad es que no sabía que Lemon fuera tan bueno con Carmila espérate que le pegan la patada voladora se van a reventar a Carmila y mandan a Carmila directamente al lobby madre mía le han tirado como 3 ultimates le han metido todo el neperiano y bueno 16,5 de farmeo para el equipo de RRQ José y 16,8 para el equipo de de Evo's Legends y bueno espérate porque al cambiar cambian los marcadores bueno 17k ahora prácticamente van totalmente igualados se termina comprando las alas sangrientas por ahí estamos viendo a Zammus se puede intentar meter el Kufra finalmente no ojito Kufra sal de ahí que te puedes meter en un buen aprieto el equipo de RRQ Hoshi no prosigue le podía haber salido caro eso y bueno yo la verdad es que confío en Rekt creo que Rekt será capaz de darle la vuelta a todo esto ya sabemos que es un jugador profesional del carajo y tengo confianza totalmente en él espérate espérate cañonazos de Fasha va a intentar entrar entre el Jager 2 pero no puede consigue sacar de la TF por ahí el show alguien que hemos visto muy bien que espérate que está mamadísimo espérate consigue sacar una kill el Cloud se mata a alguien espérate que también termina el Kufra llevándose al Jauhet por delante también puede caer pero madre mía no puede el show no puede con esa carne termina reventando pero Zammu se mete hasta debajo de torre le divea y termina reventando al maldito Espor por debajo pero también termina cayendo por ahí madre mía que locura y cae Cloud ahí en medio de las dos torres y tenemos por ahí a la Carmilla que Dios que está mamadísima madre mía Lemon madre mía Lemon la que está liando aquí madre mía la que está liando Lemon por aquí espérate que se consigue meter por ahí el Kufra pero ya directamente Lemon va a tumbarle la torre no va a poder hacer absolutamente nada y se va directamente al carrer y bueno la verdad es que la cosa está la cosa está que arde pero ahora mismo estoy viendo a un RRQ que quizás le esté teniendo una gran ventaja por encima del equipo de Evo's Legends aunque ahora mismo llevan los mismos kills llevan los mismos farmeos se están quedando iguales totalmente parejos en las TFs pero me da la sensación de que RRQ va a conseguir partirle o al menos va a tener más posibilidad de partirle la madre en el late game al equipo bueno veamos la diferencia de oro vemos como RRQ está remontando a pasos agigantados la diferencia de oro ahora mismo está teniendo el dominio absoluto y bueno lo que os estaba diciendo para mí Lemon tiene más posibilidades ahora mismo de darle la vuelta a la situación en el late game ojo espérate madre mía que se pone en modo diablo van a reventar terminan reventando Zammuz terminan reventando Zuz pero como lo han pillado ahí no sé ni como lo han pillado ahí pero lo han pillado y bueno de locos espérate el equipo de van a reventar a ese Hylos necesitan reventarlo Jazz espérate que está llegando el resto del equipo está llegando el equipo el resto del equipo de RRQ no consiguen reventar al Hylos termina cayendo el Kloz por ahí que no puede hacer nada casi cae Fasha va a intentar salir de ahí el Kufra pero no lo va a tener fácil lo van a reventar van a reventar a Kufra y puede que incluso pueden reventar a Chou pueden reventar a Chou madre mía baja doble baja doble para el equipo de Kari mirada a la derecha mirada a la derecha como está el público está que grita bueno yo lo estoy escuchando a vosotros no pero el público está que flipas espérate que pueden reventar al Chou bueno 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 consigue salir de ahí Chou de manera mágica y ahora mismo el equipo de RRQ se pone 3 kills por encima 15 kills a 12 y bueno la verdad es que Zammus está sufriendo muchísimo está sufriendo muchísimo ojo espérate patada voladora para Jauhen el resto del equipo de RRQ se mete directamente a divear la segunda torre pero que clase de locura es esta y se tienen que echar hacia atrás con los torretazos de la tita Fasha bueno como está la cosa como se nota que aquí hay odio como se nota que aquí hay competitividad entre Evo's Legends y entre RRQ que ahora mismo son los mejores equipos en playa mundial y está siendo una locura bueno se termina comprando la hacha sangrenta por ahí el Zammus también estamos viendo 25 kills para el equipo rojo 26 para el equipo de Evo's Legends y bueno de momento en farmeo sí que es cierto que bueno 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 que cañonazo le está pegando sí que es cierto que en cuanto a farmeo le va ganando ojo espérate que van a intentar entrar todos a por Fasha consigue salir de ahí rápidamente se va a intentar meter ojo madre mía que buenísima buenísima la entrada de Kufra tiene que aprovechar el resto del equipo de Evo's Legends termina reventando a Carmina pero tienen que reventar a Curry que es la más peligrosa se la pueden llevar se termina llevando shutdown de Fasha hacia Curry shutdown de Fasha hacia Curry pero se termina llevando al Choude por medio y solamente quedan dos jugadores que son Zammus y Fasha pero que vaya que sobradamente pueden con los tres del equipo de RRQ así que yo realmente lo vería algo incluso puede que más worthy madre mía madre mía madre mía 30 kills para el equipo de Evo's Legends prácticamente y de otros 30 para el equipo rojo espérate que Zammus va a intentar robar el buff azul y termina robándolo Fasha impresionante termina robándolo Fasha espérate que se le van a lanzar con el escudo encima espérate los cañonazos de Fasha que se puede llevar se termina llevando al Hylus de por medio y consigue sobrevivir el Zammus madre mía se compra el hielo dominante por ahí también se compra por ahí la armadura afilada el Jauhead para intentar contrarrestar a ese Claudio pero madre mía Dios como le han hecho la robada bueno estamos viendo la replay de la TF y podéis observar pero justo Fasha se da cuenta de que la tiene al lado y le pega los dos cañonazos en toda la boca que la manda en directa al lobby y baja doble para Fasha que la está liando yo no sé cómo han dejado el pic abierto de Fasha menuda locura y bueno 16 a 18 que está ahora mismo el equipo de Evo's Legends contra el RQ pero el equipo de Evo's Legends lleva una tímida ventaja de farmeo por encima tío es que esta gente son muy pros es que esta gente son tan pros que es que no tengo ni palabras y bueno espérate que va a intentar entrar el Jauhead se intenta meter espérate que lo dejan deslocalizado le pega la patada al Chou se va a intentar meter Carmilla por ahí vamos a ver que termina sucediendo killing spree madre mía madre mía killing spree de Zammus espérate que me implotan termina explotando Exbor por ahí termina cayendo también el maldito ojo es que ya no sé ni qué decir ya no sé ni qué decir va a caer Fasha termina cayendo Fasha shut down de Exbor shut down de Exbor que yo ya le daba por muerto y termina sobreviviendo termina dándole la vuelta a la partida y termina pegándole en toda la boca a Fasha que es el pilar ahora mismo del equipo de Evo's Legends aprovechan por ahí la carry del equipo de RRQ Hoshi y bueno tienen al Lemon por ahí que se ha puesto a split pushear bueno a split pushear no pero sí a pushear la bot lane madre mía qué velocidad de TF hemos tenido menuda locura 35k ahora de farmeo para el equipo de RRQ y 33k para el equipo de Evo's Legends bueno 34k y ahora sí que sí se está haciendo bastante grande la diferencia entre un equipo y otro aunque bueno si se llegan al late game si se llegan al late game realmente esta diferencia va a dar igual todos van a estar a full de equipo y ahí es donde va a ganar el más inteligente nada vamos a ver cómo va la cosa de momento minuto 11 de partida bueno se termina comprando por ahí el objeto de ADC Rekt que no me acuerdo cómo se llamaba ese objeto pero bueno ya sabéis cuál es el que tiene el efecto pasivo y bueno tenemos ahí al Kufra que no se mueve se ha quedado ahí un poco como clavado y bueno se está acercando por ahí el Lord vamos a ver qué pasa espérate no que la van a pillar Dios le ha pegado un Flameshot en toda la boca Fasha cuidado mirad al Kufra 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 bueno yo pensaba que le iban a intentar hacer una emboscada podía haber salido bien y bueno va a reventar al Hylos lo termina reventando no hay problemas o sea el Lord prácticamente las ha servido solamente para tumbar una torre no las ha servido para mucho más y bueno el equipo de Boss Legend se va a meter dentro de la base no van a tener otra se puede intentar lanzar quizás el Exbor pero no ha tenido la oportunidad y la verdad es que está la cosa es que ningún equipo se puede arriesgar si el equipo de RRQ se lanza debajo de la torre a intentar divear ahora mismo el equipo de Boss Legend le da la vuelta es que los vueltean rápido y bueno le van a intentar tumbar la torre de la top lane cosa que ya claramente está perdida esa torre no merece la pena ir allí e intentar recuperarla bueno el Chou va a intentar entrar ahí le echa hacia atrás el Yauhead rápidamente ya que le puede pegar la patada vamos a ver que termina sucediendo tenemos a Rekt por aquí se termina comprando finalmente la parte final de la máscara también se compra las alas sangritas el Yauhead pero se compra la parte final de la máscara el Kufra así que vamos a ver cómo va esta vaina loca vamos a ver cómo se prosigue la próxima TF por cierto el equipo de Boss Legend no lo he comentado pero la rotación del equipo ojo apuntito está de recuperar el buff azul pero no y ojo cuidado ten cuidado Chou que hemos tenido por ahí un poco de pique como se ha puesto la cosa y bueno 18-22 4 kills que la lleva por encima el equipo de RRQ el equipo de Boss Legends actualmente y mirad la diferencia o sea la gold difference es brutal es brutal la diferencia de oro se nota que el equipo de RRQ Hoshi está dominando la mayor parte del mapa eso lo estamos viendo a simple vista y bueno nada están prácticamente farmeándole toda la jungla sacándole todos los buffos sacándole hasta los higadillos si hace falta y 45k para el equipo rojo 40 para el equipo azul de Boss Legends que representa a la potencia que ganó el último mundial y nada estoy deseando bueno 4 objetivos para el equipo de Boss Legends y 6 para el equipo de RRQ bueno está pidiendo un monch attack ojo que está pidiendo un monch attack el equipo de Boss Legends ojo que están pidiendo un monch attack por el equipo de Boss Legends se puede intentar meter no, no, no se queda fuera de rango se queda fuera de rango se queda Zammus fuera de rango tiene que volver rápidamente intentan pillarle madre mía Zammus como está aguantando ahí el hijo de la gran pero termina cayendo espérate que por otro lado ha caído el compañero por otro lado ha caído Rekt no me lo puedo creer cae Rekt chicos acaba de caer el Cloud de Rekt y no sabemos muy bien que va a pasar ahí mismo están 3 contra 5 va a ser casi imposible que consigan aguantar espérate los tiros locos de Fasha los tiros locos de Fasha los tiros locos de Fasha están medio que aguantando espérate se van a intentar meter dentro pueden intentar tumbarle la torre inhibidor vamos a ver que termina sucediendo espérate se puede llegar por ahí Fasha va a tirar la ultimate el X-Bord madre mía cañonazos de Fasha los están echando hacia atrás espérate que le terminan tumbando el revivir al X-Bord lo pueden matar se queda con poquísima vida y tumbar por ahí el Jailos espérate patada voladora para Jailos se pueden llevar a Jailos de por medio se pueden llevar a Jailos de por medio se terminan llevando al tanque del equipo ojo ahora sí ahora sí se terminan llevando se terminan llevando por delante del tanque del equipo de RRQ y la cosa está que no sabemos quién va a ganar 15 minutos de partida pero es que esto no se sabe quién puede ganar ahora mismo está siendo una tremenda locura y bueno ahora mismo le sacan 5 kills al equipo de RRQ al equipo de Evo's Legends se acaba de comprar las alas sangrientas Cloud para poder aguantar un poco más ya hemos comentado que uno de los grandes problemas que tiene Cloud es el tema de ojo 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 que se tira con todo se tira con la ultimate Cloud va ahí directamente a por el Jailos lo quiere reventar le quiere reventar le quiere partir la madre va a morir termina cayendo Jailos ojo espérate patada voladora para el Iceborne lo sacan de la TF espérate que puede caer puede caer carril puede caer carril de RRQ puede caer la carril de RRQ termina cayendo shutdown shutdown y baja doble para Zammus que también terminan perdiendo el equipo de Evo's Legends a Fasha por otro lado puede caer ese Iceborne puede caer el Iceborne Zammus está mamadísimo Zammus se termina sacando una triple kill chicos Zammus se termina sacando una triple kill y se queda Lemon solo se queda la Carmilla de Lemon solo en el campo de batalla y no va a poder hacer nada para impedir ese lore que se va a llevar el equipo de Evo's Legends que se va a reventar red rápidamente ahora mismo no van a tener oportunidad ni siquiera de pelearlo y bueno madre mía como da las vueltas como da vueltas el partido chicos como da vueltas el partido hemos tenido a un Evo's Legends aguantando toda la partida y en una jugada el Zammus que ha empezado muy regular que ha empezado incluso hasta fideando está terminando haciéndose una triple kill quitándose por medio a carry y quitándose a los más tochos de todo el equipo de RRQ es que estoy flipando estoy flipando esto es lo guapo esto es lo bonito de ver estas partidas y vamos a ver que termina sucediendo tenemos ahí a Chou que le falta terminar la viol también tenemos a Kufra que le hace falta terminar la viol y obviamente serán los últimos en terminar la viol porque llevan las máscaras de Ramin y bueno se compra el revivir Lemon se acaba de comprar el revivir con Carmilla así que va a tener una oportunidad de oro para poder vivir dos veces o hasta tres vaya con la recuperación de vida que tiene bueno va a aprovechar el equipo de Evo's Legend para tumbar esa torre se compra el revivir también Zammus ojito Zammus con el revivir que eso va a ser muy difícil de matar mucho cuidado consiguen tumbarle una torre se quedan ya con un con nada prácticamente se quedan prácticamente con nada ojito espérate que está llegando el Lord está llegando el Lord va a intentar tumbar la torre torretazos por ahí de Fasha van a intentar pillarle la espalda vamos a ver tienen que salir de ahí corriendo los chicos de Evo's Legend espérate que se mete con todo Iceborne termina reventándolos a todos tira la ultimate por ahí termina tirando la ultimate por ahí pero no puede hacer absolutamente nada pierden a dos jugadores pierden al tanque y pierden a Fasha el equipo de Evo's Legend y tienen que salir de ahí pitando y terminan reventando a Zammus no me lo creo se acaban de reventar a Zammus y ahora mismo sí que sí están en problemas los chicos de equipo de Evo's Legend que estaban ahí a punto de poder finiquitar la partida y se les acaba de ir al traste la verdad es que le han dado la vuelta de una manera brutal le han dado le han metido la real vuelta a la Fasha de hecho observar mirad el replay vamos a observar el replay se mete directamente ese Yauhe a intentar reventar la Fasha la consigue sacar de en medio consiguen reventar al Kufra y yo creo que ha sido un error ha sido un error brutal de posicionamiento ha sido un error brutal de posicionamiento del equipo de Evo's Legends que ha tenido la partida para poder ganar pero no han podido y bueno la partida la verdad es que está durando un montón estamos ya prácticamente en 17 casi 20 minutos de partida pero es que esta gente son profesionales esta gente no son como los mortales que tardamos 10 minutos en hacer la partida esta gente tarda muchísimo en terminar una partida y bueno 58 de K de gol para el equipo de Evo's Legends ya prácticamente 61 K para el equipo de RRQ se compra la armadura afilada se termina comprando por ahí el Zammus para intentar aguantar contra esa carry que es lo más peligroso que tiene el equipo aunque vaya tienen a un Yaget también por ahí que hace mucho y bueno le pega ahí los castañazos la fascia los está viendo a los de RRQ y bueno espérate tenemos al Lemon por ahí también tenemos al Lumineer bueno la verdad es que me extraña no tenemos a Donkey no sé a lo mejor se habrá ido de Evo's Legends y no me he enterado yo pero no estoy viendo a Donkey y me preocupa y bueno vamos a ver que termina sucediendo le pega ahí un Flameshot en toda la boca bueno le devuelve la fascia al Flameshot y nada estamos a ver estamos a ver quién pasa vamos a tener un 5 contra 5 sin camiseta en medio del mapa al menos tiene toda la pinta de eso vamos a tener un 5 contra 5 sin camiseta en medio del mapa y el que gane se va a llevar la partida bueno fascia se viene por aquí por la botlane está prácticamente escoltada por Zammus está escoltada también por el Kufra que está haciendo la avanzadilla les está dando visión a todos los del equipo de Evo's Legends y bueno se está viniendo la máxima se está viniendo de hecho el equipo de RRQ ahora mismo están o sea han hecho lo mismo que ellos pero por la parte de top del mapa se imagina que sabrían que estaban en la parte de abajo al menos lo podían deducir ojito que acaba de volver el equipo de Evo's Legends no 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 que pueden reventar al Chou ojito que pueden reventar al Chou espérate Chou tienes que salir de ahí Chou tienes que salir de ahí se está viniendo TF final se está viniendo TF final espérate patada voladora para Hylos lo van a reventar entre todos termina tirando un revitalizar ahí para intentar ayudar tienen que reventar al Hylos como sea espérate que tenemos TF brutal también pueden reventar a Jouhead si cae ya prácticamente se cae el equipo de RRQ termina cayendo el equipo de RRQ tienen que salir todos corriendo 5 contra 3 y ahora mismo no van a poder aguantar no van a poder aguantar contra el equipo de Evo's Legends que va a full de mango van a full de mango Dios mío se van a hacer al Lord se van a hacer al Lord y van a intentar pushear hasta el final espérate cuidado con el Chou cuidado con el Chou vinadlo por ahí a ver si nos cambian la cámara por favor que cambien la cámara ya que quiero ver ahí lo que hace bueno finalmente no pasa nada pero el equipo de RRQ la ha liado muchísimo la carry se ha quedado muy atrás Carmilla se ha quedado muy atrás y ojo espérate que van directamente a por Carmilla pueden reventar a Carmilla la han pillado la han pillado con el carrito del helado directamente a volar Lemon se va para casa Lemon se va a ir para casa le pega la patada van a reventar a Lemon terminan reventando a Lemon de RRQ el capitán de RRQ se acaba de ir para casa se van a hacer al Lord y esto pinta muy mal para RRQ Evo's Legends una vez más va a conseguir lo imposible va a conseguir sacar las castañas del fuego se pone el mono de trabajo y se van a ir directos a la victoria se van a ir directos a la victoria al menos esto es lo que parece mira todo el dominio que ha tenido RRQ en tema de farmeo y ahora mismo le acaban de pegar un picotazo el equipo de Evo's Legends y ahora mismo son ellos los que tienen el mayor farmeo el Gold Difference pero bueno en cualquiera de los casos ya prácticamente aquí tenemos Full Bio y lo único que pueden hacer es a lo mejor vascular las Bioils pueden cambiarlas a lo mejor para algo que más para cosas que más le convengan más o menos es lo único que pueden hacer pero ya prácticamente mira al Rekt al Cloud de Rekt bueno se compra el revivir por aquí el Zammus y prácticamente que tienen todos 17 cast de farmeo unas tremendas locuras espérate Dios le acaban de reventar la armadura a Exbor le acaban de reventar la armadura a Exbor y esto les puede salir muy mal se compra el tridente rojo Rekt se compra el tridente rojo vamos a ver si puede entrar si puede hacer la épica espérate que le vuelven a reventar el escudo Dios mío espérate patada voladora patada voladora que le pegan en toda la boca van a reventar a la Carmila de Lemon van a reventar a la Carmila de Lemon espérate que el equipo de RRQ no se va a dar por vencido cañonazos que pueden dejar a Heilos fuera de combate eso sí hostia han terminado reventando a Rekt revientan a Rekt espérate que van a conseguir reventar también por aquí al compañero el tanque terminan reventando bueno el tanque bueno casi tanque terminan reventando el Jauhe entra por ahí el Lord por el otro lado les puede reventar la torre inhibidor espérate que termina explotando por ahí Exbor con un daño real brutal tienen que salir corriendo los chicos de Boss Legends espérate que se les puede dar la vuelta no puede ser van a reventar al Kufra van a reventar al Kufra tienen que salir de ahí termina muriendo Fasha no puede ser termina palmando Fasha no puede ser le están dando la vuelta le están dando la vuelta y están llegando ojito que los ojito ojito con los minions ojito con los minions que van directamente al Nexo le pueden tumbar el Nexo Dios el Nexo tiene poquísima vida chicos el Nexo tiene poquísima vida el Nexo tiene poquísima vida esto es de locos el Nexo se ha quedado con la mitad de la vida ahora mismo con que llegue con que llegue con que llegue revent por ahí y le pegue tres tiros al Nexo prácticamente es partida ganada pero el equipo de RQ sigue teniendo la ventaja en cuanto kills siguen teniendo una defensa férrea en base y esto vamos a ver como le sale al equipo de Evo's Legends que ahora mismo van a tener una de las partidas más difíciles de toda su vida esto es totalmente impresionante 75k de farmeo para cada equipo chicos van a llegar madre mía que van a llegar a los 100k de farmeo de oro una tremenda locura esto creo que ni lo llegamos siquiera a ver en el mundial no llegamos a los 100k de farmeos no puede ser Zammuz Zammuz no entres ahí Zammuz no entres ahí que te va a salir caro terminan robándole el bufo rojo Carrie termina robándoles el bufo rojo y prácticamente les están segando la isla la isla iba a decir yo les están segando la jungla por completo a todo el equipo de RRQ y bueno termina tirando el flameshot se acaba de comprar el escudo de Atenea Lemon se termina de comprar el escudo de Atenea puede intentar por ahí algo el show finalmente decide no entrar pero es que prácticamente llevan todos el revivir encima llevan todos el revivir encima y bueno hace ahí el amago entrar bueno se compra las alas sangrientas también por ahí el Kufra no sé no sé qué habrá sustituido y la verdad es que no sé quién no sabemos muy bien qué va a ganar pero está teniendo la cosa una pinta de que en breves se va a venir la de TF definitiva están intentando avanzar están intentando ganar un poco de espacio ahora mismo está el equipo de RRQ viendo por ahí el show está haciendo un poco de mira acaba de tirar un retreat le acaba de decir el compañero Zammus les ha dicho tirad un retreat porque la vais a liar y no estamos ahí todo el equipo para pegarnos en una TF y luego tenemos a Carrie ojito que tenemos a Carrie y a Carmila muy alejadas de una posible TF si tenemos una TF tendríamos a Carrie y a Carmila muy alejadas y tienen que volver se va a tirar por ahí madre mía cloud 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 Dios que casi revientan al Hilos y bueno tienen que volver a la zona de medio tienen que volver Carmila y tienen que volver Carrie ya les puede salir caro les puede salir muy caro cuidado RRQ que puede salir muy mal el intento de hacer un split push les puede salir muy mal espérate que Carrie que Carrie va con Carmila se pueden intentar hacer el Lord van a tener yo no me haría el Lord yo no me haría el Lord yo no me haría el Lord abajo la botlane la botlane yo me iría abajo yo me iría abajo yo me iría la botlane me iría la botlane de hecho mirad ahora van a aprovechar porque van a volver a base van a tener que aprovechar el equipo de RRQ se la puede hacer aquí terminan pillando a Fasha no me jodas terminan pillando a Fasha a Exbor Exbor termina pillando a Fasha madre mía la que les va a meter el equipo de RRQ se les ha ido la pinza esto ya va a ser el Kufra, termina cayendo el Kufra doble kill para Exbord doble kill para Exbord y esto ya va a ser esto ya va a ser casi imposible, esto ya va a ser muy difícil de conseguir remontar se queda prácticamente sin Fasha, tienen a Rekt por ahí pero va a ser muy complicado, tienen el Revivir tienen todo lo que tú quieras pero ya llevan ojo espérate que consigue entrar por ahí perfectamente Jaoket va a entrar con todo, van directamente todos a por Cloud, van todo el equipo de Rekus sale con todo, van a intentar reventarles el Zammuz no puede aguantar más, van directamente a por el Nexo, van directamente lamenta por el Nexo, no van a poder sobrevivir no van a poder sobrevivir, se tienen que meter dentro de ahí, llegan ahí con la oleada llegan con la oleada y el equipo de RRQ le termina reventando al equipo de Evos Legends 0 a 1 para el equipo de RRQ que se está vengando por la paliza que le pegaron en el mundial, en el último game y bueno, bueno, bueno como ha mejorado esta gente, la verdad es que ha sido una estrategia muy buena, o sea, ha sido una estrategia del carajo la verdad, me ha gustado muchísimo la estrategia que han llevado constantemente, ha sido brutal yo me quedo sin palabras chicos, yo me quedo absolutamente sin palabras de como le han basculado la partida, de hecho si os dais cuenta, estaban ahí o sea, estaban ahí en la botlane le han pusheado la botlane porque sabían que estaban todos en la zona del lore y de hecho, llegan a hacer mal les revientan ahí a Carrie, a Carmilla, a Lemon y se hubiera ido la partida al traste, se hubiera ido el carajo todo, y les ha salido bien han tenido que volver a base y conforme estaban volviendo a base han aprovechado para flanquearles por la jungla y los han machacado el equipo de Evo's Legends bueno, 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 partida espectacular de momento el primer match se lo lleva RRQ y nada vamos, nada ya os subiré la segunda parte, el segundo match, o el tercero en caso de que lleguemos, y vamos a ver como va la cosa, pero de momento RRQ está defendiendo el honor que perdió en el Mundial y nada más chicos espero que he disfrutado mucho del casteo ya sabéis, dejadme por abajo por los comentarios vuestros, vuestras opiniones o lo que sea y nada, ya sabéis tenéis mi Instagram por ahí por abajo en los comentarios también tenéis por ahí por abajo el recuerdo rojo para suscribiros la campana, la campana de YouTube o a ver si os quedáis en un nuevo vídeo y me voy a siempre recordar si os gustó el vídeo dadle a like, suscribíos y hasta la próxima chau chau